Hola chicos de Chiras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí tenemos el unboxing, ¿vale? Que algunos esperan, son los Triton Katana HD 7.1, ¿vale? Así que bueno, los voy a enseñar, no los he probado evidentemente, no sé ni cómo van, ni cómo decir, no tengo ni idea, ¿vale? Aquí está todo esto, este librillo nos trae, ¿qué nos trae? Pegatines, ¿vale? Nos trae el funcionamiento aquí, el setup, instrucciones, ¿vale? Y algo más, necesitaría algo más... No, son instrucciones del auricular, ¿vale? Vamos a ver qué trae. Trae esto, ¿vale? Que es donde se va a conectar, va por HDMI, ¿vale? Este no va por USB, va por HDMI. A ver, tiene la entrada para el equipo One, ¿vale? Porque solamente funcionan inalámbricamente con PC y con Play 4, creo, ¿vale? Un USB, se va para la tarda. Bueno, trae varios cables, este es el micro, ¿vale? Que lo puedes quitar y poner, ¿vale? ¿Qué te vas a traer? El HDMI, un HDMI, ¿vale? Y a ver, aquí dos cascos en sí. Bueno, 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 bueno. Vale. Bueno, pues deciros que... Uf, tiene una pinta muy seria, ¿vale? Muy seria. Se ven bastante cómodos, que coge toda la oreja, ¿vale? Son cómodos, tiene aquí esta almohadilla, ¿vale? Como veis, es bastante ancha, ¿vale? ¿Veis? Y el casco, bueno, la almohadilla también es muy seria, ¿vale? Gira para allí, tal. Las almohadillas para mí son bastante buenas. Si no encuentras lo último que he tenido, pues... Tienen nada que ver, no sé qué tal los castiquillos. Fuera. Y nada, chicos, los voy a probar y ahora os cuento, ¿vale? Hasta luego, chao. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en la segunda parte, ¿vale? Del unboxing, ¿vale? Para explicaros bien cómo van y cómo funcionan, ¿vale? Bueno, os voy a aplicar un poquillo los botoncillos, ¿vale? Estoy buscando por aquí lo que quiero explicaros. Vale, mira, el primer botón que hay aquí, no sé si se aprecia bien, es de aquí, ¿vale? Es un ecualizador, ¿vale? Entonces tiene dos posiciones, para juego y para ver Pérez y escuchar música, ¿vale? Esto de aquí es el volumen de los auriculares, ¿vale? Este de aquí es el volumen del micrófono que es extraíble, ¿vale? Extraíble. ¿Qué más? Mirad, es que tiene dos luces, ¿no? Vale, la luz verde es para que se active los, perdón, los 7.1 y la azul es el encendido y el apagado, ¿vale? Bueno, como habéis visto, ¿vale? Se mueven para los lados, son extensibles. Entonces, viene con una cajita blanca que es la que se conecta a la Play, que no la puedo enseñar porque evidentemente están conectados. Una cajita así pequeña que se ha encendido. ¿Qué más? Bueno, os voy a leer un poquito aquí las características, a ver si las encuentro en español. Bueno, es 7.1, 50 milímetros de altavoz. Entonces, va a 2,4 y llega a hercios y la batería dice que dura unas 15 horas, ¿vale? Ni interrumpidas de juego. Bueno, tecnología Premium DTS proporciona un sonido más o menos 20 disponible, ¿vale? Controles integrados fáciles de encontrar. La verdad es que una vez que te acostumbras a ellos, sí son fáciles de encontrar, ¿vale? La conectividad para HDMI proporciona la mejor calidad de audio posible con una latencia mínima. Y esto utiliza 8 canales, ¿vale? De sonido en vez de 6. El controlador es tan grande, de 50 milímetros con un equilibrado de presión para conseguir unos graves profundos y unos agudos nítidos. La verdad es que los sonidos son bastante buenos. Bueno, he jugado en Call of Duty, en Uncharted, incluso he puesto una película Burray y la verdad es que los sonidos son espectaculares. Son súper cómodos, no notas que llevas nada. Aparte de que te sonorizan perfectamente el sonido de fuera. Son, vamos, son impresionantes, ¿vale? No sé qué más os podría contar de ellos, ¿vale? Bueno, la calcita es esa que veis ahí, ¿vale? Se enciende la ocecita azul cuando se han encendido y ya está, poco más. No tiene mucho más secreto, ¿vale? Eso sí, son súper recomendables, ¿vale? Súper recomendables. Así que nada chicos, si os apetece, preguntadme cualquier cosa de ellos. Y si os ha gustado el vídeo, dad like. Como veis me he tirado muchísimas horas probándolo, ¿vale? Desde esta tarde que he llegado a casa. He llegado sobre las 4 de la tarde que he hecho la primera parte y ahora son las 11 de la noche casi, ¿vale? Así que me he hinchado a probarlo. Y os puedo decir que es una de las mejores compras que he hecho durante todo este tiempo que llevo en este mundillo, ¿vale chicos? Y nada, si os gusta el like, si no, pues podéis dar el dislike y sobre todo comentar si tenéis alguna duda, me lo podéis preguntar, ¿vale? Venga, hasta luego. ¡Chao chicos!